¡Vamos y nos sale! Mis intenciones salen del corazón Por eso cuando lloras pierdo la calma Pues hallando mi alma y angustia de dolor Cuando el manateal del alma haya crecido Sus señales de dolor y sufrimientos Y miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos Y miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos Acompaña tus sentimientos ¡Goro, goro! ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos ¡Guancarete! ¡Oye! Y pa' que lo gocen las pulas Ven y ven y ven a gozar Las lágrimas del cielo son convenios Porque ella le da vida en la planta vegetal Las lágrimas del cielo son convenios Porque ella le da vida en la planta vegetal En cambio que las tuyas son muy ardientes Tu manchita mi alma y angustia mi pena Cuando el manchita el alma haya crecido Sus señales de dolor y sufrimientos Y miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos Acompaña tus sentimientos Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos De tus malas intenciones me estoy riendo ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos Yo te libre mamacita de esos malos pensamientos ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos ¡Wing, wing, 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 wing! ¡Wing, wing! ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos Con esos truquitos Mami a nadie vas a engañar ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos A ningún sitio Podrá llegar ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos De tus malas intenciones Me estoy riendo ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos Ahora vengo de frente Y te juro que no miento ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos Acompaña tus sentimientos ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos De tus malas intenciones Me estoy riendo ¡Yoya! ¡Enciéndenos ahora! ¡Ya! ¡Ago salva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, Roberto! Tengo toda la familia ahí ¡Cuidado allá! ¡Sabor! ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos Ahora vengo de frente Y te juro que no miento ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos Acompaña tus sentimientos ¡Wing, wing, wing! Acompaña tus sentimientos ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos Ahí la va, pero ahí la va Pero ahí la va ¡Wing, wing! Acompaña tus sentimientos Con tus malas intenciones me estoy riendo Gracias por ver el video